que no debes como andamos? unos andan hasta malgastando el dinero pues andamos malgastando el dinero en cosas que no debemos bien, está bien la cosa es de sectarlo en vicio, verdad? ajá, en vicio a las 3 de la mañana desperdiciando el dinero bueno que yo lo gasto para mi, lo despedí pero vos manteniendo a alguien si me quieres manteniendo si me quieres manteniendo traeme facturas a él, pruebas, videos lo que vos quieras mi amor traemelo, traemelo en otras palabras, si a vos te consta si a vos te consta que yo estoy manteniendo que apenas me puedo manteniendo dale recto mi hijo dale recto vale, aquí vamos a llegar a otro caserillo pequeño si yo me voy a ir a recoger antes? a ver si es grande si es grande, porque están todas las casas de abajo más las que están allá arriba que vamos a ver queda como un pedazo como hay casa quizás porque son gordos entonces por eso quizás no hay casa si no alcanza si no alcanza si no alcanza como cuando sos enano cuando sos enano de sol la tela que iguanas hay aquí y la gente a veces de eso vive aquí con eso comen también osea iguanas osea iguanas a veces no veo una culebra que estaba dissecada si como comas miren miren como es la cosa aquí cambia la perspectiva a este lado están las casas abajo y aquí están arriba la montaña cambia te dio vuelta la montaña viste como sucedió eso no sé con cosas de el destino magnetismo y el magnesio yo quería ver si vos estabas oí la iglesia la iglesia que bonita la iglesia la bonita que bonita ve ah bonita ah va eh entonces esta es parte del caserillo como se llama aquí lo mismo como saben que ah agua fría eh agua fría agua fría mire aquí esta otra caserillo eh chelito vemos aló aló chelito allí esta tienda va no no casi de normal y aquí siguen las casas pero que si tienes alguna duda y es que bien se vienen los proyectos miren bien pero las casas de proyectos ajá son chiquitas y de bloco de bloco y no están pintadas ajá si aquí si vengamos camas son cajas de proyectos con que apenas llega la luz aquí y aquí aquí da la vuelta allá cuando puedas allá el plan allá como que había una calle donde habíamos cuando puedas da la vuelta dice allá es el plan entonces quiero ver cuántas casas le calcula diablo por lo menos yo como unas 160 o algo así ajá como unas 160 o algo así ajá como unas 160 o algo así ay no le calculo por lo menos unas 160 si pero ajá es que si son tantas pero 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 a las que podamos llegar así que están próximas de la calle hay todas para la calle si le agrega algunas de allá desde la calle llegan 280 si por ahí hasta aquí está registrada la calle hasta aquí ajá al día para montaña ya para finca quizás para finca para finca además entonces si vendría a repartir hasta aquí sería si hasta ahí hasta este otro casero que es el mismo pues el mismo agua fría pero el mismo agua fría si hasta esta casita que están acá si bien se ve aunque aquí no venían aquí con la ayuda no aquí no miren los niños chorreras que eran? chorreras el niño ah bien pues si había como unos 10 ah lo vi allá en la esquina allá había salido a la esquina del centro es que salen mira ahí está el chelito ahí está el otro está bien chelito nos vemos salud salud chelito que amable la gente a dormir a dormir parece que hay una calle más porque hay cama será que aquí antes era ay la niña antes era peligroso mmm tal vez no no se mira como que haya sido no para que hubieran blanca como le digo yo osea pero por que la gente no ha entregado a la gente una ayuda así osea por que? ah es que vaya le voy a explicar los lugares que son fronterizos que son así muchas veces cerca de las fronteras y que son remotas por eso se llama remotas porque cuando se entrega una ayuda la mayoría de gente busca lugares así donde está más poblado para que se facilite todo para que vaya más accesible también porque vaya mire como va julio por ejemplo con esta camioncito obviamente va sufriendo desgaste eh se van dañando las cosas como el gobierno cuando se dedicó a dar todas las personas ahí no ahí no ahí sí ahí fue general esa fue la ventaja con el presidente porque se encargaron de ir hasta la última casa que podía por eso tal vez si hubiera una sí, aquí sí aquí sí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí está rico entonces los lugares así remoto no cualquier institución va a dejar ayuda a veces sí como decimos que llega tal vez visión mundial enlaces proyectos proyectos que cuesta que lleguen porque las ayudas no tienen tanto tiempo cuesta que lleguen sí imagínense cuántos años tiene el muchacho que llegan la última vez que desde la casa de esas 12 años entonces es una vez al tiempo entonces es bien difícil que llegue un tipo de ayuda acá la gente sólo toca vivir de que como dijeron ahí de la agricultura porque aquí se necesitaba pero ya cosa por ejemplo yo no mucho no conocíamos estos lo mismo porque la gente no lo mucho no menciona como en los tiempos de antes y aún así hubiéramos venido aquí no 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 pero teníamos de confianza de este lugar hoy como era peligroso aunque digamos no hubiera sido tan peligroso de aquí pero ya había que existe una desconfianza del ser humano porque uno nunca sabe yo creo que de aquí donde dijo que se miraba para guatemala de esta entrada no sé uno nunca sabe eso pues pero hoy ya que está todo esto limpio ya con confianza porque si la verdad que antes aquí aquí antes en estos lados donde era cerca de la frontera y así más alejado a veces aquí se escondían y uno tenía desconfianza de venir porque sabían que te podían asaltar o te podían hacer cualquier otro tipo de cosas como por ejemplo violarte a secuestrarte un montón de cosas y aquí había más sensibilidades como de esconderse ajá, exacto y mira yo también siento que por ejemplo o sea las comunidades que nosotras hemos ido siento que tal vez se dan bastante a conocer también al canal porque imagina que nosotros venimos a dejar un poco de ayuda aquí pues además gente que tal vez quiere hacer también un proyecto o sea cuenta que existe una comunidad ya viene otro proyecto y así entrando poco a poco yo creo que así fue como entró la ayuda allá a los almendros al maguey también porque el maguey era y ya después que empezó digamos el canal a grabar y todo eso la última vez me acuerdo en diciembre que nosotros llegamos dijeron que estaban esperando más todavía gente que iba a llegar ese Oscar Flores él los conoció por el canal entonces gracias al canal prácticamente ahora les ayuda para ver bien y así puede conocer más ese lugar y ayudar también a veces gente que son de los lugares que son del mismo lugar y cuando ven los videos se acuerdan y dicen o hay gente que se ha ido del mismo lugar por ejemplo el maguey llegamos y se organizan gente que son del mismo lugar se organizan allá se juntan dinero y los mandan para un tipo de que quieren viajarse en Navarra para hacer las fiestas ah también exacto por ahora le dicen hermano hermano lejano le dicen amigos lejanos quienes celebran gracias a todos los amigos lejanos son todos aquellos que que vivieron que vivieron ahí en Navarra pero están en Estados Unidos y hay un común este año va a entrar tu hermano este año va a entrar tu hermano yo creo que sí y cada quien aporta aporta la voluntad y hacen juegos y todo ese dinámico y así celebran la comunidad y así hay varias quizás colonias o varios municipios que hacen aunque a veces existe ese como le dicen eso existe eso del egoísmo verdad si en los lugares existe el egoísmo porque no quiere el bien para para tu vecino y todo eso salúd 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 llegamos a la calle esta es la única fachada de casa que mira más o menos aquí solo de enfrente no ahí estaba la escuela vio ahí estaba arriba ahí estaba la escuela fue un pedacito de calle vale la pena cayó la semana pasada y esta es la iglesia monte libano agua fría monte libano ajá para que le ponen ah para que no se agarre la gente le ponen alambre o para que vaya más firme pero también para que no se agarre la mano así por gusto pero que sea de agua ah si es de agua usan por gusto para pasar el agua saben lo que también está empezando ahorita es que quizás también alguna gente así como estos cantoncitos quizás se van por Estados Unidos vayan a decir cómo va a estar en mi canton quizás ya toda la gente progresó o algo así quizás nos miran y nosotros venimos a este tipo de cantoncitos y venimos a grabar y dice que es una canton esta caserillo ajá caserillo voy a decir de verdad que de donde yo vengo todavía hay necesidad y así es más da ayuda ni ayudas me imagino yo va me imagino puede ser ojalá que si pero si aquí definitivamente si se ve que que se necesita bastante porque en la mayoría de casos miren como son de bajos recursos si salgo me dijo no te deja salir el cauto tiene miedo papá si por la cara es de miedo oye un mango ese es para vos hermanita como como está todo lechoso te lo dio mira ahí arriba no bueno por el momento llevamos mitad mitad de misión vamos a ver a la siguiente mitad que le pareció este lugar o sea para ustedes expectativas todo chivo bonito va que si pero bonito por la ayuda o bonito para la ayuda para la ayuda o sea como que llegamos al lugar indicado a eso el lugar está bonito la gente no está demasiado desde que a uno lo comienzan a tratar bien ahí se mira fíjense que aquí lo que me gusta perdón de los lugares cuando vamos a dejar ayuda es que la gente sea agradecida porque hay personas que no le da las cosas y nosotras claramente dijimos vamos a venir a ver la necesidad y como lo hemos notado que si hay necesidad hay necesidad hay necesidad abundante entonces vamos satisfechos ahí sí se tiene que decir ya pero ahorita todavía vamos por otro lado así que ahorita por ahorita por eso vamos bien ajá sí ahorita pero ya encontramos que por lo menos la quizás el 60% de la ayuda aquí se va sí aquí un 60-70% así que hoy para no dar tanta vuelta vamos a la boli monte porque prácticamente ahí se nos va todos los 250 canastas y aparte de eso también usted como que prometió aquí como casi ahí en el centro casi prometió la ayuda aquí no es que si vamos a venir sí es que es por eso que yo dije vamos a venir porque hasta otro ambiente en los ríos también sí no es que definitivamente sí pues porque todavía que nos hubiéramos ido y que hemos visto varias casas bonitas y todo eso hubiéramos dicho no vamos a buscar otro lugar donde haya más necesidad pero no hay muchos niños hay muchos niños hay varias varias casas de construidas así como ellos de Baja Eque de Lodo me recuerdo si no si está cerca en casa en casa en casa casa por casa casa por casa todo el grullón le cae en el lomo en la bolsa y vamos primero Dios que así como anduvimos en los tiempos de la pandemia y todos nos acuerdan cuando estuvimos en los almetros ya había llovido y todos andamos con las canastas así primero Dios que todo lo salga bien y que viene con y démosle y démosle y démosle con todo por ejemplo personas que les gusta venir a ayudar a nosotros en la valla ajá también ahí vamos a ver eso más adelante porque eso tiene que ser atleta un en vivo así que vamos a ver no por eso pero le digo que a veces y por ejemplo las tomadas que te digo rápido ah sí también siempre hago bueno entonces ahorita vamos para la segunda parte de la ayuda vamos a ver